Este es nuestro desplazamiento, esta fue la persona que mataron, así lo encontramos, nosotros mismos pintamos eso al lado de este árbol y así de esta manera nos fuimos. Este fue el carro que nos transportó en ese entonces, que se llamaba La Mencha, que era un carro que pasaba por aquí a recortar leche. Y así estaban las personas, con las manos en la cabeza, con los niños, los animales quedaron totalmente apartados y nos fuimos todos aquí, ese carro nos transportó. Estos son los pasos de ida, como lo ven que son negros, porque es una tristeza. Luego, estos son como que ya verdes, estos son los pasos de regreso. Cuando nosotros regresamos, encontramos la aldea así, las casas todas como destruidas, solamente encontramos dos, una señora aquí. Estos son dos corazones que los dibujamos con el fin de que decir, bueno, fueron dos corazones que se encontraron y que con el reencuentro brillaron. Entonces, por eso pintamos los corazones. Y nos atuvimos ahí y pensar a decir entonces, ¿qué teníamos? Un lago. Lo único que teníamos aquí era un lago. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con ese lago? ¿Esto cómo se logra? Y nos dijimos, y lo encontramos así de esta manera. Mira, aquí están las personas reunidas mirando y estaba sucio. Lo único que teníamos era este pedacito donde la señora Ángela cogía el agua, pero estaba totalmente sucio. Nos dijimos, ¿qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Y comenzamos entonces a pensar en un proyecto y como ya pasó el desarrollo vino, que el poder, la gobernación y eso entonces montamos aquí un proyecto productivo de piscicula. Limpiamos el lago con unos amigos, nos pusimos tareas y comenzamos y limpiamos el lago. Y comenzamos entonces a hacer ese trabajo, sembramos los peces, sembramos entonces el cultivo y ya la comunidad comenzó como que a crecer. Y comenzamos a hacer esto. Y comenzamos entonces, aquí las casas estaban todas maluquitas, comenzamos entonces con un programa a modificar las casas, nos hicieron un acompañamiento y ya comenzamos a revivir esto. Pero también somos amantes de un proceso y aquí queda esto como en blanco, porque nosotros también pensamos que la paz es posible, ¿sabes? Por eso lo dejamos aquí como que en blanco. Y bueno, hay que hacer como construcción de paz y reconciliación. Y esto que están acá ya son los acompañamientos de todas las institucionalidades que llegaron, haciendo como que ese acompañamiento. Llega Consolidación, Colombia Responde, Colombia Responde, Consolidación. Llegó mucha gente aquí. Acá llegan con el DPS, llegan familias en su tierra. Haciendo acompañamientos, llegan las iglesias ecuménicas, el Museo Interedante de la Memoria, el Colectivo de Comunicaciones Línea 21. Hasta el final, Alfredo Molano también estuvo aquí en nuestra comunidad haciendo unas entrevistas y mirando por el territorio. O sea, aquí, de esta parte para acá, todos están las personas que nos han venido acompañando, que siempre vienen y dejan. Y esta sabana ha sido la construcción de las luchas que nosotros tenemos y ella, pues sí, habla solo. Entonces, esa es nuestra sabana de sueño y ella debe crecer. Porque aquí estamos hablando solamente del 997. Ahorita ya tenemos por ahí una idea de que ella crezca hacia acá, porque aquí le vamos a poner el Dante. Como era la comunidad, ya lo tenemos calmado por ahí, ya solamente falta expulsarlo y armarlo. O sea, que ella debe, o sea, para cuando tú llegues decir, bueno, mire, así era nuestra comunidad. Así nos la dejó el conflicto. Así la tenemos ahora. Y esta ha sido la acompañamiento de aquí para adelante. Para que hable como habla el libro. Felicitaciones. Es un gran trabajo y es un gran ejemplo, además. Y la hemos llevado a todas partes. Sabana de sueño ha estado, ¿no? Por todos lados. Por todos lados.